Concejales de la Gobernación de Misiones del Partido Colorado y del UNASE solicitaron al Ministro del Interior la intervención de la Gobernación. Bartolomé Aguilera, presidente de la Junta Departamental, denunció varias irregularidades en la administración del Gobernador Víctor Hugo Pereira, entre las que mencionó el pago total de obras que nunca fueron concluidas. Hay construcciones, todavía no se ha terminado, ya se ha apagado toda la suma, puentes, casetas de mercado y montones de infracciones que comete el Ejecutivo. Yo creo que él es el responsable de la parte ejecutiva de la administración, del dinero público, es el gerenciamiento que tiene que realizar. Entonces, todas las partes administrativas, ejecutivas, por ejemplo, le corresponde al gobierno. Nosotros somos contralores y razón por la cual hemos solicitado esta intervención. El presidente de la Junta dijo que la intervención puede concluir con la destitución del Gobernador. Explicó además los pasos que se deben seguir para la intervención. Primero, tiene que concedernos el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene que pasar a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene que nominar un representante del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene que nominarle a un representante para que vaya a intervenir durante 90 días. O sea, el interventor va a tomar posición y hace todos los análisis, todo lo que corresponde a analizar y observar. Y después ellos, a los 90 días, tienen que pasar nuevamente a la Cámara de Diputados el informe del trabajo que ha realizado durante su mandato como interventor. ¿Y ahí qué se resuelve? Ahí se resuelve, por ejemplo, si realmente se hizo bien o se hizo mal. Y ahí se toma la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, por ejemplo, por mayoría puede desvincularle como gobernador al individuo. ¿Por mayoría simple? Por mayoría simple, mayoría simple, con eso ya. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Génez para ABC TV. ¿Quién es lo que hace? 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 Gracias.